Hola chicas, que tal? Bueno, como podéis haber visto ahí arriba Este es el haul de diciembre Ya hemos pasado de la mitad de diciembre Pero había que subir el haul de una vez No he grabado en todas las vacaciones No he grabado nada Así que nada Este haul tampoco hay muchas cosas Más que nada porque ahora estoy comprando solo cosas de mi wishlist Y estoy optando más por la calidad que la cantidad Así que nada Voy a enseñar los labiales Algunas cosas no Son cosas de NYX y pintamuños Que siempre me compro todos los meses Pero bueno En Ebay, con Joyce Cosmetics Me compré 6 labiales Este es el primer de ellos, de Eros Que como veis es un rojo Bastante fuerte, vale? En el blog tendréis Todos los swatches, vale? Como el mes pasado, vale? Como el haul de noviembre Tendréis en el blog los swatches para todas las cositas que os voy a enseñar El segundo que me compré es este, es el Flower Es un rosa, como veis Es este de aquí A ver si enfoca Vale? Es este Y es este rosa También me compré el gem Que también es otro rosa Un poquito tirando Más oscurito, vale? No es un rosa muy clarito Y es este El gem También me compré El Chaus Que yo creía que tenía uno Y no sé Se lo he perdido Directamente no tenía Y creía que sí Vale? Es el Chaus Y es un rojo Muy muy bonito Este es el favorito que he comprado Vale? De los que he comprado Es del Paris Como veis Es precioso este labial Bueno, Paris Ahí está Y El último que me compré es este Es el Terracotta Y de verdad que no me acuerdo de haberlo pedido Como no he guardado el pedido que le hice Pues no me acuerdo Porque además es un marrón Y estoy segura que no le va a dar uso Está nuevo Vale? Y no le va a dar uso No sé qué haré con él Luego En Essence Esto fue lo de NYX Ya sabéis que En Jazz Cosmetics Tienen como Packs de Cosas Así que me compré los 6 Creo que me costó unos 14 euros Los 6 Vale? No estoy muy segura Luego de La colección Metallix De Essence De Borivel Lo compré Me compré Los 4 pintones No sé si haría 4 o 5 Pero compré los 4 que me gustaron Vale? Estaban a 2 con algo Casi 13 euros Y lo que No sé qué pasó Yo creo que las chicas no tenían mal puesto el precio Al final pagué 99 centimos por cada uno Vale? Un euro cada uno Lo que me hizo Mucha gracia Bueno El primero es ese Vale? Es el 01 Iron Goodness A ver si enfoca Vale? Es este Es como Un marrón Con reflejitos En En Plateado y dorado Y Me han gustado mucho Estos pintadoños Por la cobertura que tienen Porque la primera ya se te queda de este color No hace falta estar echando Muchas capas Vale? Y como siempre Los delmates de Essence Me gustan porque duran bastante bien Y son fáciles de aplicar Más que nada Vale? Me compré este Luego El segundo que me compré Fue el 02 Copper Rules Que es Este Copper Rules Y Es un dorado Como veis Vale? De este El tono que tiene 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 muchos Muchos reflejos Son muy metálicos Estos 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 Pinta uñas Y me han gustado mucho Luego El 03 Still Me Si lo veis No se Si podréis verlo Pero El color que tiene Es este Vale? Pondréis swatches En el blog Y el otro Que me compré Es ese Es del 04 Nothing else Metals Como no vea Metallica Nothing else Metals Vale? Y es Como veis Este es el color Vale? Luego también De esta colección Me compré Esto Que es una Inutilidad Muy grande Porque no funciona Se supone Que es un imán Vale? Aquí pone Essence Metallics Y aquí te dice Que dependiendo De la forma Que pongas En el imán Por encima Del pintauñas Se te forman Estos dibujos Y es mentira Vale? He probado Con todos los pintauñas Poniendo el imán Por encima Y No No hace nada Así que nada Despericio de dinero Luego de la colección Fija La colección que siempre está Me compré Estos dos El primero Es el 24 De Water Que es el que llevo Ahora mismo Vale? Como podéis ver Este no voy a poner Soaches O si No se Bueno Es este Es un azul Y como veis Tiene reflejitos En azul También Vale? Un azul Más clarito Y el otro Que me compré Es este verde Es el 6437 Y es Lo que está diciendo Vale? Este verde Justo Luego vamos a ver Seguiré con pintauñas Bueno En Aiko En Aiko Que siempre te mando En esta tarjetita Tendréis también abajo Mi número De bajadora de Aiko Es el E8421 Por si Queréis comprar Y utilizarlo Me compré Un colorete Ahora Aiko ha sacado Productos nuevos Esta es la cajita Del colorete Vale? Ha sacado Productos nuevos Ha sacado Coloretes Y bronzer Vale? Y el que me compré Lo compré para probar Pero ya tengo En mi wishlist Los otros dos Es este Rosita Su nombre es Glow Getter Y es como Un rosa Un colorete rosa Bastante rosita Y el otro Es como un iluminador Los dos Juntos Se dan un efecto De colorete Como muy iluminado Muy bonito Vale? Lo abrimos Por aquí Vale? Veis que aquí Está la tapita El colorete viene En esta zona Aquí hay un espejo Y una brochita Que tampoco es que La vaya a usar Pero la voy a dejar aquí Vale? El packaging Me ha parecido Súper bonito Es bastante grande No tengo con qué compararos Pero bueno Es grandecito Vale? Y me ha gozado mucho Con la muñequita de Aiko Luego me compré Pinta uñas Me pedí Cinco pinta uñas Y había de oferta Que te regalaban uno Si ponías En la cajita de información Petit Y me regalaban este Que es el Petit Polish Que lo voy a utilizar Para hacer la manicura francesa Porque Me he aplicado Tres capas Y no se ha quedado así ¿Vale? En el vídeo de favoritos Creo que llevaba Este pinta uñas No Fue así Mejor es de 2010 Lo llevaba Luego me pedí Estos cinco pinta uñas Que es el Vintage Polish Que como veis Es un verde Súper bonito Me pedí El Punk Polish Que es un rosa neón Precioso Con dos capas Tienes ¿Vale? Con todos estos Pinta uñas Tienes que echar Dos capitas Para que se quede bien Echar la primera Y se queda súper Súper clarito Y ya piensas Bueno Voy a tener que utilizar Como cinco capas Para que se quede este color Pero no A la segunda Ya te cubre perfectamente Y queda genial Luego se seca muy bien Y duran muchísimo Las uñas ¿Vale? El segundo que me compré Es de este De Pastel Polish Que es un azul pastel Como veis Luego El Military Polish Que es Un verde militar Se queda un poco Más oscuro En las uñas ¿Vale? Y el último que me compré Es el que más me ha gustado Es el Rain Polish Si se me acaban Seguro volveré a comprar Porque además Vamos a ver Tiene más cantidad Que los de Essence Normales ¿Vale? Que los pequeñitos Que estos Que los Coloring Go Pero Te lo aplicas Y ya se queda Más o menos Te baja todo esto ¿Vale? A la primera aplicación Así que no entiendo Pero es verdad Que cubre muy bien Y te dura Una semana Perfectamente Las uñas ¿Vale? Esto fue lo de Aiko Que me compré Luego voy a seguir Bueno Compré esto En si fuera nuevo Son Cream Shadow Son sombras en cremita De De Urban Decay Esta es La Rieb Que es como Un marroncito Es como Un topo ¿Vale? Este es un topo Y también me compré La Mushroom Que es como Un gris Tiene muchísimos reflejos ¿Vale? Es esta Luego en Benefit Que está justo En el estante De donde me compré Los Power Flesh Que son los polvitos Para venir Con Distribuciones Y una brochita Que no la voy a utilizar Para nada ¿Vale? Son estos Son los polvitos Para fijar El corrector Lo puedes utilizar solo O puedes utilizarlo Por encima De tu corrector habitual Es este ¿Vale? Los Power Flesh De Benefit Y El polvito Es así ¿Vale? Es un polvito Rosita Translúcido Súper Súper Finito Que me ha gustado Mucho La verdad Vamos a seguir Ah En Sephora me regalaron Estas muestras Es de un perfume Del perfume Guess Seductis De Bueno De Guess ¿Sí? Y Una muestra De base de maquillaje Que tiene Factor de producción solar 20 Y es Iluminadora Que es La nueva De Girlane ¿Vale? Vamos a seguir Chicas Voy a enseñaros Esta cosita Que compré en Ebay Genial Tengo que hacer Una entrada en el blog Solo para esto ¿Vale? Es como El redutor de poros Que tiene Benefit Pero muchísimo mejor El Benefit Lo he probado Me he ido al stand Me lo he aplicado Y no me ha hecho El efecto Que me hace este ¿Vale? Es De los mismos Fabricantes De la BB Cream Es del BB Pore Concealer Y es Waterproof Te dice que te cubre Las imperfecciones Los poros visibles Y tiene una capa Superior De Un corretor Translúcido Y es verdad ¿Vale? Te lo aplicas Y luego al instante Ya tienes una piel De muñequita De porcelana Con los tonos Unificados Todos Las marcas de expresiones Totalmente tapadas De los poros Totalmente cerrados Increíble ¿Vale? Viene todo en chinito Aquí Se dice que absorbe El exceso De aceite De la piel Y tienes Ingredientes especiales Para corregir Bueno El formato es este A mi me ha parecido Grandecito ¿Vale? No me parece muy pequeño Porque con un poquito De cantidad que te aplica Ya está Y Tiene este aplicador ¿Vale? Voy a hacer una entrada En el blog Con fotos Para que lo veáis Me ha encantado Lo compré en Ebay Y tendréis en la cajita De información El link Para comprarlo La marca es Ledger Si lo queréis buscar Por vosotras mismas Me ha costado Creo que 19 dólares Con los gastos De envío Y esto Me lo aplico Antes solo ¿Vale? Normalmente solo O lo podéis aplicar Antes de la base De maquillaje Está genial Esto chicas Lo recomiendo De verdad Luego En MAC Unos regalos Que me hizo mi novio ¿Vale? Me regaló El limpiador de brochas Que ya lo conocéis Todas Me regaló El Chroma Line De MAC En el tono Black Black Que Ya hice un tutorial Con vosotras Con él Ya os lo he enseñado A mi parece Es mejor que De Fluidline Veis que ya está Bastante usado Y dura todo el día Hace una línea de agua ¿Vale? Está genial Para hacer el delineado Es súper fácil De hacerlo con él Y de verdad Que me ha encantado Y es súper grande Cuesta 19 euros La El limpiador de brocha Creo que costó 12 euros Estos fueran 19 El mismo precio De Fluidline Pero Mejor Luego La brocha 224 Que es la de difuminar Lo he difuminado O aplicar corretor Iluminador Bueno Lo que queráis ¿Vale? Esta brocha Me ha parecido Bastante carita Pero si me va a durar Toda la vida Como dicen por ahí Pues Muy contenta Me ha costado 32,50 La brocha Bueno a mi no A mi novio Y es esta ¿Vale? Si que es mejor Que la de Sigma Es durita ¿Vale? No se le puede comparar Mucho Pero Genial ¿Vale? Os la recomiendo Si queréis Me gustó mucho Y luego enseñaré otra Que ya he comprado También que me ha gustado También Mucho Luego me compré Sombritas Esto ya lo he comprado Yo Ya lo habéis visto También en tutoriales Porque esta la compré A principios del mes Y hice tutoriales De navidad con ella Me compré La Deep Truth Que es esta Y es este azul Que ya lo conocéis ¿Vale? Este azul de ahí Y el nombre La Deep Truth Y también me compré Y también me compré Esta para iluminar O para utilizar Sola Para los looks neutrales Que me gusta hacer Que me gusta Que tenga También un poquito De shimmer Y es esta de aquí Es la Danzer Light ¿Veis que es así? Pondré los swatches En el blog Y el nombre De la sombrita Es este ¿Vale? Y esta vez Si que me han hecho Me han regalado Muestras de MAC ¿Vale? Ha sido en dos días De cinto De estas compras Pero igual Me han regalado Muestras de Paint Pot Que me van a durar Un montón Así que no compraré Los Paint Pot Hasta que no se me acaben Me han regalado Esta que es la Rubinés Y es como Un doradito ¿Veis? Este es de color exacto Queda súper bonito Bueno Es poquito Pero con poquita cantidad Ya tienes También me regalaron El Bar Study Que es este Es el que más he usado De la mostrita Es un colorcito perlado Y me han encantado Y el famoso Painterly Que fue la última Que pedí Y este sí Que me han regalado Más cantidad ¿Vale? Este es Es el Painterly Bueno Esto fue todo Lo de MAC No me queda mucho Por enseñar Solo me quedan Los labiales De La Uncrime ¿Vale? Que ya habéis visto Dos colores De los que he comprado Lo he diseñado En tutoriales Estas son las cajitas ¿Vale? La cajita pone Lime Crime Pone Candy Future Collection Y es Un unicornio Que es el símbolo De Lime Crime Aquí te pone Lo que es Los ingredientes Y los nombres Se los pone abajo Haré el review De Lime Crime Chicas Estoy esperando Que me lleguen Más cosas que he pedido En la oferta que tenían ellos Y cuando me lleguen Cuando me lleguen Haré el review Tanto en el blog Como en el video ¿Vale? Estos son los cuatro labiales Que me pedí Y ya os he hablado De La Uncrime ¿Vale? Chicas Son los mejores Que he probado Los colores Son preciosos Te duran muchísimo El sabor Es muy bueno Os digo que El rojo Y el fucsia Me suelen durar Como dos días En los labios intactos Es increíble Yo me lo quito Pero el color Se queda ahí Como que te tiñe En los labios Y a mí Me gusta ¿Vale? Si queréis comprarlo Tenéis alguna duda Sobre estos labiales Me lo decís aquí Y os lo digo ¿Vale? Este es el Centrifuxia ¿Vale? Es un fucsia precioso A ver si os enseño La cajita bien cerrada Esta es otra cosa De los labiales Como tiene un unicornio Que tiene que estar Así Yo he cogido manía A cerrarlo Y cerrarlo bien Para dejar el unicornio bien Para no dejarlo así No sé Me da una cosa Dejarlo desmembrado Este es ¿Vale? Y es centrifuxia Tendréis los H en el blog Centrifuxia es el primero Luego Es retrofutures Que es uno Que ya he utilizado Con vosotros Es este Y es un rojo Es rojo Más bonito que he visto De verdad Me encanta el olor De estos labiales Huelen como Huelen como los de MAC Pero No sé Me encantan Este es el Great Pink Planet Que ahora mismo Es mi favorito ¿Vale? Es este Y El otro que me pedí Es el Airborne Unicorn Lo veréis Lila así Bueno Este es el color ¿Vale? Este es el color exacto Que tiene Es un lila Moradito Un color precioso Sé que os parecerá raro Pero haré tutoriales con él Y Me ha encantado Este color Lo quería Porque solo he visto A muchas chicas Y me encanta Es el Airborne Unicorn Como veis Ahí ¿Vale? Estos son los cuatro labiales Que tengo por ahora De Lime Crime Cuando me lleguen Las cositas que he pedido Lo haré la última vez Lo he pedido la semana pasada Creo Me tienen que llegar Os daré el review De Lime Crime Explicando todos los ingredientes Y bueno Ya lo he pensado Y nada más chicas Ya está terminado Mi haul de diciembre Como siempre os digo Tendréis aquí abajo En la cajita de información Todo lo que he enseñado Los enlaces Para comprar Las cosas que he comprado Tanto en Ebay Porque solo he comprado Por internet En Ebay Esta vez Y tendréis En el hacer blog Donde tendréis Todos los swatches De todo lo que he enseñado Y también un review Esto no lo voy a hacer Un swatch Pero tendréis también El review Del producto Con las fotos De antes y después Poros Y líneas de expresión Nada más chicas Que espero haberos aburrido mucho Que os quiero muchísimo Cuidaros Y ya nos vemos En el próximo video Chao Chao